Me merezco mis respetos, aunque yo esté empezando de aquí a cuatro meses Y yo voy a estar sonando con la gracia de Dios y la envidia de los cobardes Voy a hacer que este disco en la cabeza se te raye Si subió énfasis, ¿por qué no puedo subir yo? Mi letra tiene sentido, aunque no sea la mejor Ulova rapea lo mismo y tiene grande la bamba Y mandra que le mete duro, aunque sea media lengua El Potter no gusta, si no está con el cirujano Y en todos los videos sale como un flow pariguayo Ulova no lo niego, tú sigues siendo el control Pero ven pa' mi casa pa' cambiar el televisor De verdad lo siento, es que ya me está quillando Químico, ¿tú estás narrando o lo estás cantando? Es que tu rap está raro que me tiene el caco malo La canción es tuya, solo los otros están escuchando I'm sorry, crazy, you gotta fuck you Pero énfasis no suena, sin Carlos Montecchio Yo sé que me estoy pasando y a todos los estoy matando Pero solo digo la verdad, no lo estoy inventando Y el pote, ese tipo con la boca como un vato Como un versador mío, yo a ti te maté hace rato Y al otro le puse freno, pa' que se calle un rato De que no le va a llegar, yo a ti te pasé hace rato András que te creen en la selva con los leones A mí me creen con cocodrilo y pa' rapear tengo cojones Si tú eres un león, ven que yo te mato palo Y la computadora se quemó, sí, voy a cantar malo Hay que darnos banda cuando nosotros frenamos Cuando no Hay que darnos banda cuando nosotros frenamos Y todo eso no maduro y de la mata lo tumbamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hay que darnos banda cuando nosotros frenamos Y todo eso no maduro y de la mata lo tumbamos Si ha fundado un psicópata de este malo y come Mejor rezarle a Dios que no te lleve este demonio Empezó la masacre, así que cógelo easy Pa' que en el semifinal no te la ponga difícil Hay un calvo que vive hablando de matemáticas Debajo de mi cama tengo una semiautomática Ellos hablan de estar acá y dicen que lo que es contigo Entonces tú sabes contar Por eso no cuentas conmigo Y te meten pa' el tiro En la cabeza el puente Porque la gente del bloco son demasiado dementes A rompenlo en esta pista No tengo que hablar baba Y sin freno tiene el pecho hundido Como una cuchara No hay para Porque también no tengo prisa Y el pote está tan flaco que se lo lleva la brisa En su hueita controlando Eso tú no lo sabías Aquí te hacen lo cerquilla La pedra o a la mordilla Manito Es que ya no hay nadie que a mí me rete Es que estamos haciendo los contactos con los extraterrestres Cuando yo lo he metido a todos No hay nadie que me detiene Y no hablen de mujeres Que eso es lo que uno más tiene Los sorteos de tres De la calle me quita Que tú eres el mejor Entonces en esto soy el meclore Para que tú veas Que la letra bien no tiene un fin Me la pusiste en China Y yo te la puse en mandarín Y mandré que es ese mismo El de la media lengua Después de que lo matemos No hay nadie que me detenga Que te criaron en la selva Y todo el paso es restringido Ustedes son los leones Pues váyanse para el escogido Hay que darnos banda Cuando nosotros frenamos Cuando no Hay que darnos banda Cuando nosotros frenamos Y todo eso no maduro Y de la mata lo tumbamos Vamos 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 Hay que darnos banda Cuando nosotros frenamos Y todo eso no maduro Y de la mata lo tumbamos Vamos Daniel Brisi Amorosh Moda Brack F-R-O-W Artiles La traba musical Punto com Quien sabe mas Batalla de promo Ha, 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 ha Mid Music Multimedia Matando a todos los instrumentales Capellán Es del dinero El dúo lirical WP y ya Haciendo la diferencia Lo que pasa es que esto es The King of King Gracias por ver el video.